Un saludo para toda mi gente de Nacional FM, el equipo que está conformado por muchos periodistas, locutores. Una de las anécdotas que tengo es que tengo personas que están a mi lado y que buscan la manera de apoyarnos en las buenas y en las malas, y sobre todo en esas redacciones a veces que una que otra fallitas. Ellos siempre están ahí y siempre te dicen, Janet tienes que cambiar esto, Janet tú lo puedes hacer mejor y gracias a Dios aquí estamos. Para toda la ciudadanía panameña sigan escuchando Nacional FM, esa invitación para que ustedes celebren ese aniversario de Nacional FM aquí en CERTV. ¡Feliz aniversario Nacional FM!